¡Morphle! ¡Conviértete en un delfín! No hay nada que les guste más a los delfines que jugar. ¡Esta es nuestra pelota ahora! ¡Qué cruel! ¡Esa pelota pertenece a los delfines! Bueno, somos piratas y nos encanta hacer cosas malas. Tenemos que devolverle la pelota a los delfines. No hay nada que les guste más a los delfines que jugar. ¡Morphle recuperar la pelota! ¡Sí! ¡Recuperemos la pelota! ¿Qué es esto? Dice que esta botella nos llevará al tesoro de Neptuno, rey del mar. ¡Guau! ¡Síganme! ¡Llegámoslo hasta el tesoro, Pirata Phil! ¡Somos piratas y amamos los tesoros! ¡Guau! ¡Guau! ¡El pez se detuvo! ¡El tesoro debe estar aquí! Soy Neptuno, rey del mar. Si quieren mi tesoro, deben completar una prueba. ¡Si pueden llegar al final de esta corriente de agua mágica, les daré mi tesoro! ¡Guau! ¡Un poco más alto, Murphle! ¡Casi lo tengo! ¡Guau! ¡Mira, Murphle! ¡Ahí está la pelota! ¡Mira, Murphle! ¡Mira, Murphle! ¡Mira, Murphle! ¡Mira, Murphle! ¡Oh, no! Hola, mi pequeño amigo rojo. Has completado la prueba. Como recompensa, te daré mi tesoro. Usando esta corona, podrás controlar el mar. ¡Mira, Murphle! ¡Murphle! A los delfines les encanta jugar. Pero como no pudimos recuperar su pelota, no tienen nada con qué hacerlo. ¡Mira, Murphle! ¡Mira, Murphle! ¡Mira, Murphle! ¡Mira, Murphle! ¡Mira, Murphle! Es hora de irnos a casa, delfines. ¡Mira, Murphle! ¡Problema resuelto! ¡Hasta pronto! ¡Guau! ¡Bebés Triceratops! ¡Bebés! Sí, encontré esos huevos con mi máquina del tiempo. Estaban allí tumbados, en el pasado, sin padres que los cuidaran. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un Triceratops! Los dinosaurios ya no existen. Pero con esta especial máquina del tiempo podemos encontrar diferentes dinosaurios de millones de años atrás y transportarlos directamente a nuestros días para que podamos estudiarlos. Pero no necesitamos este aquí ahora. Vamos a enviarlo a casa. ¡Oh, no! ¡Profesor Rashid! ¡Oh, no! ¡Mila! ¡Usa la máquina del tiempo para regresarme a nuestro tiempo! ¡Trataré! ¡Sí! ¡Genial! ¡Ahora transportame! ¡Oh, no! ¡Intenta de nuevo! ¡Oh, no! ¡Intenta de nuevo! ¡Ay, no! ¡Rompió la máquina del tiempo! ¡Ahora no podemos regresar a los dinosaurios a su tiempo! ¡Mila! ¡Morphle y tú tienen que ir a buscar a mi amiga, la profesora Tsong! ¡Ella es científica también y puede arreglar la máquina del tiempo! ¡De acuerdo! ¡Cuidado, Morphle! ¡Eso es un T-Rex! ¡T-Rex no comer bebés! ¡Vamos, Morphle! ¡Tenemos que encontrar a la profesora Tsong! ¡Vamos, Morphle! ¡Por aquí! Los dinosaurios están caminando por toda la ciudad ¡Cuidado, Morphle! ¡Es el T-Rex! ¡T-Rex no comer bebés! ¡Aquí es donde vive la profesora Tsong! ¡Profesora Tsong! ¡Mila, Morphle! ¿Qué está pasando? ¡Por favor, ayúdenos a reparar esta máquina del tiempo! ¡Necesitamos transportar al T-Rex a su época! ¡Oh, no! ¡El T-Rex se está acercando! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Rápido, Morphle! ¡Transpórtalo! ¡Arreglaron la máquina del tiempo! ¡Ahora envíemos a los otros dinosaurios también! ¡Muy bien! Muchas gracias por salvarme, Mila y Morphle. Hablé sobre esto con la profesora Tsong. Y tal vez sea mejor enviar a los bebés triceratops a su tiempo también. Pero dijo que los huevos no tenían una mamá o un papá que los protegiera. Bueno, sí, pero... ¡Morphle no envía bebés a casa! Pero no podemos quedarnos los Morphle. Mamá y papá solo me permiten una mascota y ya te tengo a ti. No te preocupes, Morphle. Sé cómo podemos encontrar un buen hogar para ellos. No te preocupes, no te preocupes. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!